Puro Ciber Extraño a mi madre, mi esposa y mis hijos Honduras querida, un día yo volveré Honduras querida, un día yo volveré Cuando estoy lejos de Honduras, de mi patria querida Cuando estoy lejos de Honduras, de mi patria querida Una gran tristeza, siento en mi corazón Una gran tristeza, siento en mi corazón Extraño a mi madre, mi esposa y mis hijos Honduras querida, un día yo volveré Honduras querida, un día yo volveré Habrá un espacio, que llegó la ruta Como olvidar mis buenos amigos, la casa pequeña donde yo nací Siempre soñé que estando en USA, iba a ser feliz, pero no es así Como olvidar mis buenos amigos, la casa pequeña donde yo nací Siempre soñé que estando en USA, iba a ser feliz, pero no es así Dánique, 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 dánique RONI DANI La ronda